bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de flash tendencia hoy te traemos en la parte de bienestar la matronatación en qué consiste esto de estimular a los bebés para que a través de múltiples actividades puedan desarrollarse de forma completa e integral en el agua querés saber de qué se trata mira la nota la matronatación es la estimulación de los bebés en el agua las actividades que nosotros damos para que los papás porque esto lo hacen los papás si el profesor le da la instrucción al papá para que su hijo logre estar dentro del agua y haga muchas actividades si y logremos un chapoteo y logremos la patadita o sea no se enseñan a dar no no sino estar en contacto y estimularlo por medio del agua sí exactamente perfecto perfecto y desde qué edad puedo traer este un bebé acá a aprender a estimularlo nosotros estamos recibiendo bebés a partir de los seis meses hasta los tres años estamos trabajando con ellos nosotros cuando ellos llegan lo primero que charlamos un montón para preguntarles antes de empezar la actividad porque es muy importante saber si vienen por estimulación o vienen por recreación o vienen por directamente por una derivación médica porque hay niños que necesita la pileta porque tienen un problema de salud bien y cómo es el paso a paso para los que no sabemos de la inmersión por ejemplo del bebé en el agua que no imaginaría no saben respirar cómo se les cómo se les explica cómo es ese acercamiento para que no tengan miedo y lo hagan de forma natural nosotros lo hacemos todo con juegos el primer clase lo dejamos que trabajen solos y que se diviertan porque lo principal es que el niño se divierta y juegue en el agua bien entonces de a poco que hacemos con regaderas que tenemos lo empezamos a mojar la cabecita empezamos a mojarle la carita le mojamos la cabeza para que el agua caiga sobre el rostro de a poco bien cuando logramos que el niño no tenga miedo o se empieza a dar como un poco de susto empezamos a sumergir los adentro del agua de muy poquito y muy despacito primero empezamos como haciendo burbujas y después de a poco lo vamos a meter abajo del agua despacito la primera persona que casi siempre lo hace es la persona a cargo que es la profe porque a veces los papás sin querer lo hacen demasiado rápido y se asusta al pequeño y eso hay que hacerlo lo más lento posible es buenísimo siempre con el papá o la mamá y la instructora en la pileta siempre a veces mirando siempre tenemos a la mamá del papá tenemos tíos tías abuelas vienen hermanos vienen de todos a traerlo los bebés casi siempre es la mamá que viene pero a veces los papás como trabajan nos trae viene alguien más acompañarlos entonces los papás por ahí vienen y dice ahí se está la actividad en el agua no sabe miren un entusiasmado y a la otra clase ya viene otra persona porque ellos quieren ver lo que hacen los bebés porque no lo pueden creer que estén debajo del agua bueno justamente ahí ese es el punto para los que están en casa como explicaba que hay un reflejo en el bebé porque uno imaginaría que va a tragar agua que cómo es cuando los se sumerge el bebé en el agua cuál es el proceso de alguna forma biológico para que ellos mismos tienen como reflejo no tienen un reflejo todavía en su cabecita que se acuerdan de cuando estuvieron en la panza de la mamá con el líquido amniótico eso lo tienen todavía cuando son más pequeños más grandes ya no pero cuando son pequeños todavía tienen ese reflejo y ese movimiento que hacen porque los movimientos que hacen en la panza a veces lo hacen también acá en el agua es un reflejo que tiene cierto tiempo en su cabeza pero todavía no recuerda entonces cuando uno lo sumerge tienen el plotis que es el que tienen que estimula dentro de la pasita la mamá entonces eso hace que se cierre todo el tema para que no traguen agua en los pulmoncitos no es perfecto y bueno y también hay hay diferentes instancias de recién hablamos de los juegos de estimulación en cualquier bebé puede hacerlo este por ejemplo no sé alguien con algún síndrome de asperger u otra u otra cuando viene cuando viene con algún problemita nosotros les pedimos por favor que nos traigan un certificado médico si igual que a veces que tienen otra necesitan vienen también a la pleta porque los derivan vienen de otros institutos también entonces nosotros que siempre pedimos que nos traigan qué actividades pueden a veces realizar y nosotros armamos toda una clase para eso tenemos chicos con tea niños y tenemos chicos con síndrome de down también trabajando con nosotros cualquiera pueden hacerlo todos no es que cierta gente puede hacerlo todos todos pueden hacer matonatación si cuáles son todo lo que me brinda es ese aprendizaje que le brinda al bebé que le brinda por completo porque es como decíamos recién totalmente le ayuda un montón por ejemplo los chicos que tienen asmas y los ayuda a la pileta aunque tienen un problema respiratorio ayuda a la pileta viste con esto que pasó con el cob y muchos los derivaron a que vinieran a la pileta porque necesitaban recuperar todo el tema de respiración y eso fue muy importante para nosotros generar a todos los profes nos tomó como algo nuevo que llegó que empezar como enseñarles a respirar abajo del agua y no solamente ni estamos hablando de adultos bien perfecto bueno y una vez que están en la pileta la clase cuánto dura todo va a depender del bebé bien el bebé puede ser que dure la hora completa a veces dura 30 minutos o dura 10 minutos nosotros siempre decimos al papá el niño cuando empieza a dorado está molesto le decimos que ya está por ahí porque si no no va a querer volver a de nuevo a la clase claro entonces le vamos dando tiempo los niños necesitan su tiempo bien la temperatura del agua algo importante en invierno viste que uno pensaría y el bebé se me va a enfriar se me va a refriar la temperatura del agua como es esta pileta y que después pasan finalmente a otra contame si nosotros cuando arrancamos en la pileta en la que pileta que trabajamos está más o menos en 29 30 grados más o menos esa temperatura estamos trabajando ahí todas las casi los últimos 15 minutos 10 minutos los cambiamos a una pileta que es más chiquita que está a una temperatura un poco más elevada y ahí terminamos de cerrar la clase para que no se les no vayan con frío salgan de frío de la pileta bien una vez que la instancia de la maturantación ha concluido ya se puede este el niño pasa de nivel eso lo van bien ustedes si cuando aprenden a nadar nosotros en general el grupo que viene los niños que vienen con nosotros a los dos años y seis meses ocho meses ya están con flotas flotas solo van con tablita sí y nosotros nos pasamos al siguiente grupo que es el grupo micro está micro macro y después están escolares micro y macro trabaja en la pleta mediana y escolares trabajan en la pileta grande donde ahí sí les enseñan a nadar los cuatro estilos las chicas acá los las que trabajan con los niños más pequeños les enseñan los básicos pero la espalda sí y algunos hacen el pecho todo va a depender de cómo va evolucionando el niño perfecto bueno y por último eva porque dirías que esto es tendencia y que está tan bueno que las personas vengan y traigan a su bebé aquí porque es realmente re lindo que hagan los niños que hagan natación los bebés es re lindo ellos como se llama les ayudan su salud más que nada los ayudan los niños les saca el miedo los ayuda con la salud y la ansiedad sí 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 y viste que en la actualidad todo el mundo a veces tiene una pileta en casa y por ahí tienen miedo de cuando se caen al agua entonces es necesario por ahí que los niños les enseñemos un poco el tema de chapotear y el tema de mover las los piecitos para que puedan salir si se llegan a caer sin miedo a disfrutando de la que lo que es la matronatación así que bueno muchísimas gracias por ser parte de la tendencia y vos que estás en casa ya lo sabes la matronatación para estimular a tu bebé allí por lo mejor aquí en las piletas las piletas